Para no ser de mí, con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Mata bien a un escorpiano, porque si le dejas un hilo de sangre, vuelve por la revancha. Mata bien a un escorpiano, porque si le dejas un hilo de sangre, vuelve por la revancha.